Hace un año estaba con toda mi vida en una maleta, con el pasaje de ida y sin el pasaje de vuelta Confía, me decía mi novia que me veía, sufriendo por cada cosa que mis papás no tenían Pero Dios tiene otros planes pa' todo lo que viene y sabe que es lo que uno quiere antes de que uno lo sepa Y en mi cuaderno arrugado maduraron las ideas que Dios puso de regalo pa' que yo comiera Y dijeron que mis canciones no valían nada, nadie dice que la bala es bala hasta que se dispara Y ahora a todos les encantan mis ideas, las vueltas que da la vida pa' que tú lo veas Y ahora que se acaba el año con un número uno radial y con la segunda canción con más views a nivel global Uff, solo puedo frenar y agradecer por todo lo que este 2018 me hizo reír y me hizo doler Y aunque sea un cliché es cierto que lo que se sueña, si tiene propósito, se cumple antes de uno darse cuenta Así que sueña mi tribu y luego despierta y cuidado 2019 que Camilo está de vuelta